¡Adiós! 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 ¡Te dejo atrás! ¡Adiós! 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 ¡Te dejo atrás! ¡Adiós! 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 ¡Ya nunca más! ¡Yo quería volver a empezar! ¡Pero vos dijiste es el final! ¡Por eso adiós! ¡Adiós! 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 ¡Te dejo atrás! Inocentes y socios que al pensar que esto no terminaría nunca más ¡Por eso adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Te dejo atrás! ¡Por eso adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya nunca más! ¡Por eso adiós! ¡Adiós! ¡Te dejo atrás! Buenas Buenas Buenas